Día 9 de mayo Es palabra del Señor Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón Los judíos rodeándolo le preguntaban ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente Jesús le respondió Os lo he dicho y no creéis Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí Pero vosotros no creéis Porque no sois de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Y yo les doy la vida eterna No perecerán para siempre Y nadie las arrebatará de mis manos Lo que mi Padre me ha dado Es más que todas las cosas Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre Yo y el Padre somos unos Es palabra del Señor Y el Padre